Buenas noches, mi público presente que nos ve a través de redes sociales. El dúo Canela, a través de la voz de Romano Mancela, se hace presente con un bonito bañonato por esa gente enamorada. Y dice... Sí, señor. Con mucho cariño para todos ustedes. ¡Suscríbete! Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma. Puedo robarte un beso, solo con las miradas. ¡Suscríbete! 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 Los ojos, ¿qué hago yo si no escucho tu voz? ¡Sí, señor! Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de pena, me muero de pena, me muero de pena. En Estados Unidos, Italia, España, un saludo para Armando Naula, allá en Estados Unidos, con mucho cariño. También un saludo para un amor secreto en alguna parte del Ecuador. Se lo dice, Romar Comancela. Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Voy cortando la flor Que se colorezca a mí Que brille con el sol Y venga sobre mí ¿Qué hago yo si me escucho tu voz? 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 ¿Qué hago yo si se escucho tu voz? ¿Qué hago yo si me escucho tu voz? Seis